La diferencia con un juego normal de Pokémon, bueno, el juego es el mismo, pero tienes que estas reglas, ¿vale? Las reglas es que tengo que poner el nombre a todos los Pokémon. Además, como reto propio, cada vez que capturé un Pokémon, lo voy a dibujar, así en un minuto. Obviamente, todos sabemos cómo se llama. Es chiqui. Hice una encuesta en Twitter y le hice la base de Bulbasaur. Sí, y además voy a dibujarte después. Os gusta, ¿eh? La estación del ratón, ¿eh? Esto es horrible. No, 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 no va a ser un imagen en internet. Esto tiene que ser 100% cocinado en casa. Es que os está quedando igual. Por otra parte, ¿no lo estáis viendo? Pero está, es que dos manchas de aceite. Venga, la boca, un poco así. Vale, para este es el primer Pokémon. El Bulbasaur es un poco enfermo. Vale, para este es el primer Pokémon, ¿vale? Pediste demasiado, chaval. O sea, a ver, ¿quién quiere ser un ratata? A ver, el ratata se va a llamar Cototo o Corne. ¿Cómo que llamarlo Cotolratata? Sí, la psoriasis que tiene es increíble. Vale, a ver, dame consigo Pokémon porque quiero capturar Barbarina. ¿Por qué Barbarina? Vale, el primer fenio se llama Barbarina. Buah, un ratata. Y es macho. De nombre Cornetto. ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien. ¡Ahora eres parte de mi equipo! Sí, sí, sí. Voy a dibujar un ratata ahora mismo, de hecho. Espera. Tienes ahí unos bigotes así. Y una boca así. Y un piñazo así de la hoja. ¡Ostras! Está igualito, ¿eh? Está igualito. Por tu color de piel, pero... Bueno, está clavao. No son uberes, no son uberes. Son las patas. Son las patas, ¿vale? Por favor, un respeto. Esto cada vez pinta peor. Leche de rata. ¡Wow! Es que, chicos, si yo sigo haciendo esto, en algún momento seré un gran narcista con el ratón. Ah... Reando. ¡Ostras, ostras! La rata mutante y el vulva subsconsoliasis. Pero ya me lo estoy bien dibujado. ¡Hala! Eh... Sigamos con el juego, chicos. A ver, a ver, que... Que ratata está muy bien. Tiene... Cuando evoluciona Raticate... Se cepilla a todo el mundo con el hipercolmillo. Además, siempre está bien llevar a alguien que pueda hacer fuerza, corte, destello y todas esas cosas. Así es, así es. Veo... Veo que lo has entendido. ¡Oh! Cristian, fallado. Bien, manky, manky. Y el femenino, así que se va a llamar bailarina, creo que era, o... No me acuerdo el nombre que me dijeron. Barbarina, barbarina. Gracias, gracias. Por si no lo mato, se llamará barbarina. Venga, por favor. Por favor, señor. No, hombre. ¿Cómo debería ser? Entonces, que voy con un Pokémon. ¡No! Venga, por favor. ¡Por favor! ¡Cápturate! ¡Cápturate! Uno. Dos. Tres. ¡Sí! Barbarina. Además, le pega al monkey. Al monkey este, manky. Le pega, barbarina. Ni lo había pensado. No. A veces algo así. Sí, pero... Has entrado solo para que le ponga el nombre de Saki a un mono. Vale. Yo creo que este Pokémon es el que más me parece a Benny. Mira, la cola ha sido más o menos así arregladita. Las manos así en el rocolón también. Tiene un morro de puerco también. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡El equipo ya está! ¡Vamos, vamos! Mira, se va a llamar Odin. Venga, vamos a bajarlo un poco. ¡Oh! ¡Sí! Sí, claro, claro. Se va a llamar Odin. Hace un Onix casi, pero no es un Onix, chicos. ¡Oh, Alibuen! ¡Hola! Estamos dibujando los Pokémon... El último Pokémon que hemos atrapado en... ...en el Pokémon Nuzlocke para añadirlo a la lista de Pokémon que hemos atrapado. ¿Verdad? Yo creo que estaba igualísimo. Yo creo que a mí está mejor. De hecho, tiene más pezones. ¡Hola! Nivel 5. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Por favor, no envenenes! ¡No envenenes! ¡No, tío! ¡Envenenado! ¡No! ¡Ostras, Corne! Creo que te vas al pozo, ¿eh? Muchas chances de que te vayas al pozo. Eso os lo digo. Esta es... Esta es... Vamos. ¡No, por favor! ¡No me venen esa margente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Vamos a hacer el cambio inteligente. La movida rotatoria... Tengo una poción. Creo que tengo una poción. ¡Oh, venga, venga! Te juro que he gastado las pociones, ¿eh? Esa parte. Vamos a ver. Vamos a ver. 6 de vida, ¿vale? 6 de vida. 5 de vida, ¿vale? Es... Vamos a ver, ¿eh? 4. 3. ¡Hostia! Estás bien hambreísima. Vamos. 20 puntos de vida. No todavía tiene rotatoria. 19. Tengo que maximizar. ¿Eh? A ver, a ver. A mí no ha pasado nada, ¿no? Vale, vale. Seguimos en red. Seguimos en red. Todo bien, chicos. Todo bien. 2. 2. Vale, vale. Nos queda todavía para que nos den una olfeta o nada más. Como me tropiece, cascamos, ¿eh? Venga, vamos a usar la poción. Coñocorne. Esta poción era para el gimnasio. 2. 4. Oye, oye, por favor, por favor, por favor, por favor, ¿eh? 5, 6. Un momento, un momento, un momento. Vale, nos queda mucho. 13. 13, chicos, ¿eh? 1. 2. 3. 4. 5. No. 6. 7. Venga, venga, venga. ¡Uh! Bien, 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 bien. Todo, todo salió a pedir Miss House. Nada, ningún problema ya. Está todo perfecto, todo perfecto. Arregladísimo. Y el cicado sería la leche. Espera, ¿que el Pokémon no lleva mascarilla? ¿No lleva mascarilla Pokémon? Pues... Pues por aquí no pasa usted. Debió haberse pensado mejor antes de salir de fiesta el viernes. Ni veré 5 otra vez. Yo no me la juego, chicos. Yo cambio ahora mismo al Pokémon. Lo malo de los Nuzlocke es que vas a hacer más viajes al hospital que... No sé, no sé. Yo creo que si me trunjo tuve va... No voy a oler muy bien. Es que caldo de mapache. Bien, ataque rápido, Koto. Mira, que bien. Eres un poco más útil. Vamos a cambiar para que sigan otro este nivel. No me representa. Para mí, te representa. Menos mal, ¿no? Oh, venga, ya, Koto. Venga, ya. Lo que salga, lo siguiente le pongo Gerais. ¡Saca rápido! Mira. ¡Buah! Como un ninja, ¿eh, Koto? Increíble. ¡Guau! 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 ¿Cuánto deberías estar orgulloso? ¿Has visto? Súper poderoso, ¿eh? ¡Guau! Es todo críticos. El crítico mágico. Venga, Cristian, es tu trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, nivel 10. ¡Guau! ¡Haz afilado, haz afilado, haz afilado! Eh, no, el látigo cepa. El látigo cepa, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Vale? Un Pidgey. El Pidgey Gerais. Gerais y el Pidgey. ¡Bien! Mira, aquí tenemos a Gerais. Claro que sí, hombre. Vamos a ver. Vale, tiene el pico así. Es un Pidgey estreñido. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo he recogido con una pala en vez de con una pokémon. Como de la caña de reja. Ese es el Pidgey. ¿Quieres un poco? ¡Ja, ja, ja! Se parece, se parece. Está claro que es el mismo pokémon. Bueno, eh... Pues yo creo que esto sería por hoy. Vamos a ver un momento.